Yo soy, tú mismo, escuela de sabiduría de la no dualidad. Aquietando tu mente para siempre. El Señor Ramana Gurú mismo ha compuesto aquí de nuevo, amorosamente, los cinco versos sobre la unidad del sí mismo, que Él dio anteriormente, por su gracia, como una excelente calibemba, llamada Ekatma Vivekan, el conocimiento de la unidad del sí mismo, como una ayuda para que los devotos verdaderos lo reciten. Comprende que el antiguo olvido del propio sí mismo de uno, pensar que sólo un cuerpo es uno mismo, tomar incontables nacimientos y finalmente conocer el sí mismo y ser el sí mismo. Es sólo como el despertar de uno de un sueño de vagar errante por el mundo. Declara que igual que uno, que sin sumergirse profundamente dentro, prestando atención agudamente a la sensación yo solo, se pregunta a sí mismo ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es el lugar donde yo existo? Aunque él existe siempre como sí mismo, es como un borracho que preguntase ¿Quién soy yo? ¿Y en qué lugar soy yo? Cuando, de hecho, el cuerpo está dentro del sí mismo, que es existencia, conciencia, felicidad, Sat, Chit, Ananda, el que piensa que el sí mismo está dentro de ese cuerpo insenciente, es como uno que piensa que la tela de la pantalla, que es el soporte de la imagen del cine, existe dentro de la imagen. ¿Existe algún ornamento aparte del oro que es la sustancia vasto? Asimismo, sin el sí mismo, la única realidad existente, ¿dónde está el cuerpo? El que piensa de sí mismo ser el cuerpo, es un Añani, mientras que el que se toma a sí mismo como el sí mismo, es un Añani, que se ha conocido a sí mismo. Ten esto en la mente. Eso que existe y brilla, siempre por su luz propia, es solo la realidad, vastu, ese único sí mismo. Cuando en aquel tiempo, en días antiguos, el Adi Guru, el Guru original, Dakshinamurti, reveló esa realidad sin hablar, es decir, enseñando por el silencio, Dí, ¿quién puede revelarla con palabras? Diciendo esto, Gurú Ramana, que permanece como la forma del único autoconocimiento, Ekatma Jnana Swarupa, ha destruido la sensación yo soy el cuerpo, de Hatma Baba, de sus devotos, aclarando en este verso, que él ha cantado, que la verdad, de esa unidad del sí mismo, es así. Esta escuela de sabiduría, de la no dualidad, tiene como propósito, contribuir a facilitar, el camino, a la autorrealización. Si tuvieras, un sincero interés, de llegar a aplicar, estas enseñanzas, en tu vida cotidiana, para trascender, el sufrimiento, que impone el falso ego, puedes contactarnos, en la siguiente dirección, de correo electrónico. hola, arroba, yo soy tu mismo, punto com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!